... ...somos una empresa dedicada a la compra y venta... ...de vehículo multimarca, de todas las marcas... ...de todos los precios... ...y estamos ubicados en Málaga Capital... ...en el polígono, Industrial El Viso... ...calle Alfredo Corrochano, número 67... ...nuestro horario es de 10 a 14 horas... ...de lunes a viernes por la mañana... ...y de 16 a 20 horas, por la tarde... ...sábado de 16 a 20 horas... ...aparte del concesionario de vehículos... ...disponemos de Detailing Autodrome... ...donde damos limpiezas integrales de vehículos... ...de interior, exterior, pulido, abrillantado, llantas... ...adicionalmente el pasado 4 de octubre... ...inauguramos nuestros talleres propios... ...talleres Autodrome... ...estamos en calle Quilla, número 14... ...en lo que es la mano de obra del taller... ...vamos a aplicarles un 10% de descuento... ...y los mayores beneficios a la hora de comprar... ...alguno de nuestros vehículos... ...en Autodrome, jugamos de local.